Está el grupo metiéndose en muchas partes de Estados Unidos y pues principalmente a Texas, aquí estamos cerquitas del valle nosotros y a cada rato nos cruzamos el charco sin papeles o con papeles, pero lo brincamos. Eso, you got it. Ustedes, la mayoría son de Cerralbo, ¿verdad? Cinco de Cerralbo y tres de Nuevo León, Tamaulipas. All right, Tamaulipas y Nuevo León, ¡qué combinación! ¡Qué bárbaro! Y uno de ustedes ya se anda caminando para Hualeguas, ¿verdad también? Este, pues ahí... me faltan 12 kilómetros. Eso, ya estamos. ¿Panabalada o...? Es una balada romántica que incluimos en el octavo LP. Seguro que sí, entonces, para todas las muchachas bonitas que miran los programas Yannick Canales, aquí está de parte del grupo Pegaso, cantando el fláximo flaco. Aquí está, para todos ustedes. ¡Vámonos! Para olvidarme de ti, tendré quizás que llorar por muchas cosas pasar. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, mejor quisiera morir, porque es lo que siento aquí. Y no me deja vivir... Y no me deja vivir... para olvidarme de ti, que aún vives dentro de mí... Debo con fuerzas luchar para olvidarme de ti, pero te voy a olvidar... Eres sosténlo por seguro... Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar... Con lágrimas en los ojos, con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar... Con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar... Con un dolor en mi alma, pero te voy a olvidar... Que aún vives dentro de mí Debo con fuerzas luchar para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso te lo puedo asegurar Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar